hola y bienvenidos a este vídeo en autoasistencia digital lo que haremos en este vídeo será extraer el texto a partir de capturas de pantalla fácilmente con una aplicación gratuita lo cual tiene la función de ocr o la tecnología de reconocimiento de texto a partir de imágenes y entonces primeramente vamos a ir hacia la página de esta aplicación que es esta ac screen ocr que además de hacer capturas nos va a reconocer el texto que contiene las imágenes y entonces vamos a descargarlo desde el botón download guardamos la aplicación pesa 6.99 megas vamos a ejecutarlo entonces luego pulsamos en next nuevamente en next y luego en install para lanzar la aplicación marcamos la casilla y pulsamos en finish para la primera captura vamos a elegir esta misma pantalla así que vamos hacia la barra de tareas hacia el lado donde está el reloj y buscamos el icono de esta aplicación damos clic derecho pulsamos un clic izquierdo en capture hecho esto notamos que el puntero del mouse tiene un color distinto nos indica que está listo para hacer una captura personalizada así que vamos a hacer el arrastre y soltamos en esta parte nos da una vista previa de la captura y pulsamos en ocr inmediatamente la aplicación va a detectar el texto que contiene la imagen a partir de acá ya podemos llevar hacia un editor de texto o hacia el blog de notas para hacer algunas configuraciones en este programa vamos a ir hacia la misma parte pulsamos entonces con un clic derecho sobre el icono y vamos hacia preferencias en la pestaña general tenemos las funciones para iniciar junto con windows o también configurar el sonido de efecto que tiene también algunas configuraciones con las ventanas en la pestaña hotkey podemos especificar con qué teclas se va a iniciar automáticamente en este caso lo voy a dejar tal cual en la pestaña local vamos a especificar el formato de la imagen que podemos guardar además de hacer la captura al marcar esta parte vamos a hacer que se guarde automáticamente vamos a especificar la carpeta de salida que en este caso lo voy a dejar en el escritorio igualmente a la vez de hacer el guardado de la imagen podemos hacer que guarde en formato pdf vamos a marcar entonces esta parte igualmente podemos especificar la carpeta de salida en ambos casos voy a dejar hacia el escritorio en la pestaña lenguaje podemos también cambiarle vamos a ponerle en español hecho eso cerramos y vamos a comprobar con nuestras configuraciones vamos a pulsar los hotkeys control más uno en este caso ya tenemos el puntero de colores que nos indica que está listo para hacer el arrastre para capturar iniciamos y luego soltamos finalmente pulsamos en ocr para el reconocimiento del texto y entonces hemos generado una imagen y un documento en pdf pero antes de verlo vamos a hacer una nueva captura pulsamos pulsamos en ocr este programa también podemos encontrarlo en su versión portable que podemos descargar desde este enlace vamos a pulsar para descargarlo también esa versión pulsamos en guardar y entonces veamos ahora la captura en un formato de imagen y en un formato de pdf tal como habíamos configurado veamos también la otra imagen con su respectivo documento para desactivar estas funciones vamos a hacer la misma parte damos clic derecho en el icono preferencias vamos a la pestaña local y desmarcamos las casillas y luego cerramos para salir de la aplicación también damos clic derecho y pulsamos un clic izquierdo en éxito ahora vamos a descomprimir la versión portable ingresamos hacia la carpeta y vamos a buscar el elemento llamado screen ocr que es la aplicación que a partir de allí vamos a iniciar de captura con reconocimiento de texto la ventaja de esta versión es que podemos transportarlo en usb para poder iniciar esta aplicación en otra pc sin tener que instalar de ese modo podemos extraer rápidamente el texto que contenga las capturas de pantalla bien hasta aquí por este vídeo si te gustó o te ayudó déjame un like recuerda suscribirte a autoasistencia digital hasta un próximo tutorial para más información de los tutoriales visita autoasistencia digital puntocom y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte mi nombre es omar y gracias por visitar mi canal